Comenzó el Festival de la Imagen y la Palabra de la UCEBA, una oportunidad para encontrarse con la poesía, la literatura y las artes escénicas en un espacio reservado para los amantes de la cultura. Iniciamos con un concierto que tiene que ver con el homenaje que le vamos a hacer al Bicentenario. Y ese homenaje va a correr a cargo de la banda de la universidad que dirige el maestro Gustavo Jaramillo y nuestra artista invitada que es Marta Elena Hoyos. Un artista, una cantautora que tiene un trabajo, Mujer América, que va a ser lo que se va a presentar esta noche. Entonces es un placer, es un encanto que podamos hacer esto en la UCEBA, en Tuluá, para celebrar no solamente el Bicentenario, sino los 11 años del festival. Realmente, y lo hacemos porque esto es para Tuluá, bueno, la universidad hace parte de Tuluá. Entonces nos encanta que nos acompañen, que la gente acepte las propuestas que hacemos y que con entusiasmo y con beneplácito nos acoja como tenemos esta noche. Comenzamos el segundo festival internacional de poesía Germán Cardona Cruz. Ya llegó nuestra poeta invitada estrella, que es la poeta polaca Marta Eloy Sichoska. Y además vamos a tener un homenaje mañana a la poeta Luzmary Giraldo, que viene de Bogotá y que vamos a conversar con ella a partir de las 7 y media de la noche. Y el miércoles y el jueves tendremos galas poéticas con los 13 poetas que participan en el segundo encuentro internacional de poetas. Y el 30 viernes tendremos la presentación de un libro de un argentino, un escritor argentino que también estará con nosotros, Pablo Di Marco. Y el libro es una serie de entrevistas que Pablo hizo con escritores argentinos, colombianos y que presentaremos acá con un conversatorio entre Pablo, Gustavo Álvarez García Sábal y Luzmary Giraldo. El libro se llama Un café en Buenos Aires. Y esperamos que nos sigan acompañando en toda esta semana, la entrada a todos los eventos es libre, la hora de todos los eventos es a las 7 y media de la noche.